Bueno, pues vamos con un maravilloso y fantástico bowling, amigos Tengo un ratón detrás, lo habéis visto, ¿no? Espero que no haya ningún gracioso que se me ponga en medio Es lo único... ¡Ostras! Misiles guiados, loco Chicos... Es que los misiles guiados, hermano Bueno, realmente da igual, porque no da tiempo a guiarlo, ¿no? En plan... Chicos, por favor ¿Sabéis lo que os digo? Va, ostras, sí que da tiempo, ¿eh? Nada, pero no sirve para nada los misiles guiados No sirve para nada, no sirve para nada Vale, ostras, qué buena No pasa nada, chavales Ostras, cuidado, cuidado Tranquilos porque no sirve para nada los misiles guiados, chavales Vale, voy a disparar ahí Tengo miedo, ¿eh? Increíble, tío Cómo me puedo llegar a poner yo en medio del coche, ¿sabes? En plan, el coche no viene a por mí, pero yo digo Mira, no tengo ganas de vivir Me voy a poner en medio del coche para que me reviente Y voy y me pongo en medio del coche Es que soy bobo, tío Vale, o sea, me he rayado un poco Porque cuando he visto los lanzacohetes guiados Digo, hermano, esto va a estar muchetado Porque simplemente vamos a disparar y le vamos a dar Pero no No da tiempo a que el cohete choque al coche, ¿sabes? No sirve para nada que sea guiado o no En fin, amigos Creo que vamos a perder la primera ronda Este hombre decide enseñar su rabo al mundo En vez de disparar No viene a nadie, ¿eh? Bueno, claro, es que... Hostia, ¿cómo suben? Si puedo quebrar un tubo por abajo del suelo, ¿no? Digo yo, yo que sé Supongo, no lo sé, amigos Ojo a este hombre Vale, han reventado el coche Confío en mi... En verdad confío un poco en mi equipo, ¿eh? Un poquillo sí que... Sí que confío Vamos con este hombre Me parece... Madre mía, la que la... Vale, creo que han reventado al tío Sí, sí, lo están reventando, ¿eh? GG para mis chavales Vale, vale, han reventado a otro, creo, ¿eh? Venga, va, chavales Que en verdad siendo cuatro podéis liarla, ¿eh? Cuatro para seis son ahora mismo, ¿eh? Ojo, 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 ojo Vale, otro, otro, creo, ¿eh? O no Sí, sí, cuatro más cinco Ojo que remontado ¡Qué máquinas! ¡Qué máquinas los chavales! Pero por favor Este hombre... Este hombre ha matado ya a tres, ¿eh? Este chaval ha matado ya a tres Es el mejor del mundo, tío Don cohetitos Vamos a llamarlo, amigos Está guapa su camiseta, ¿eh? Bueno, quedan cinco, chicos Están un poco cagados, la verdad Están ahí con la caquita en el culo, ¿eh? Sí, sí Están un poco con la cacota Ojo que viene, ojo que viene Buenísima, creo que le han dado, ¿no? Ando, ando, ando Chicos, ¿por qué no vienen los otros, tío? Tardan como mucho en bajar, ¿no? Vamos, chicos, por favor Vale, viene otro, viene otro, viene otro Chavales, cuatro pa' uno Creo que los reventáis, ¿eh? Cuatro pa' uno, loco Vale, ya está Parecía que le habían dado, ¿eh? Parecía que le habían dado O sea, no tiene mucho sentido eso Pero bueno Vale, han reventado un compañero Tres pa' cinco Aquí la cosa se complica, ¿eh? Una vez que somos tres Creo que se pone un poquillo feo la cosa, ¿eh? ¡Uh, le han dado! No Jope, que mareo me está dando la cámara, ¿eh? Este chaval se mueve todo el tiempo Y me da un poco de mareo, la verdad Bueno, chicos, cinco pa' tres Quedan... Ostras, que son cinco minutos de ronda, ¿eh? Solamente pido a los del otro equipo Que, por favor, vayan rapidito, amigos Por favor Que quiero jugar No, no se matan, tío No se matan Caco mi pare Y es que son cinco Pero tarda en la vida en bajar Vale, vale Hemos matado a otros Tres pa' cuatro, va Vamos, chaval Le confío en vosotros, va ¡Oh! Le han dado, le han dado, ¿no? ¿No? Nada, nada Seguimos tres pa' cuatro, chicos Está costando, ¿eh? Está costando, amigos Eso sí, el mareo nos lo estamos llevando, ¿eh? Vaya mareo Vale, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Ese se ha cayo por ahí abajo No tiene sentido No, es que se cae por ahí abajo Es del lag Parece como que se caen por ahí abajo Pero yo creo que es el lag, ¿no? Realmente no se caen No sé, la verdad Vamos con este hombre Vamos con el ratoncillo este ¿Qué pasa, bro? ¡No bajan, tío! Van súper lentos Van súper lentos, chavales ¡No bajan, loco! A ver, chavales Los del otro equipo Si no bajáis, perdéis vosotros, ¿eh? O sea, los de los coches Tenéis que matar obligatoriamente Porque si no, perdéis Vamos, que no es que perdáis Porque lo diga yo Sino que perdéis A tomar, por saco Perdéis porque así es el minijuego, ¿sabes? O sea, los coches Tenéis la obligación de bajada por la peña, ¿sabes? Y hermano Es que están bajando, ¿eh? O sea, lo que pasa es que creo que no pueden ir más rápido Digo yo Vale, cuidado, cuidado Dos pa' cuatro, chicos Vamos a ver A ver, hemos aprendido que lo suyo es no morir al principio de este minijuego Porque si no es que Nos pegamos aquí media hora, ¿eh? Madre mía Hay dos AFK ¿En serio, tío? No, no Están jugando todos Están jugando todos Están jugando todos La mierda es que hay mucho tiempo de pa' que terminan la ronda, ¿sabes? Son... Creo que siete minutos de tiempo, entonces Quedan todavía tres minutos, ¿sabes? Lo guay es que pongan de tiempo tres minutos de ronda Y que la gente tenga que ir a matar a lo loco, ¿sabes? Y no tanto tiempo Eso es una mierda, tío Pero bueno Aquí seguimos Yo sigo confiando en mi equipo Yo sigo confiando en mi equipo Vamos a ver Vamos a ver Oh, Dios Bueno, falsísimo Falsísimo no Lo siguiente, loco ¡Ojo! Que viene uno con un camión Ya está desesperado ¡Oh, Dios! Bueno, no me puedo creer Que lo hayan matado con un maldito camión O sea, no tiene sentido, tío Acaban de matar a este hombre con un trailer Que no tiene... En plan, no gira ni nada En plan, ¿cómo lo ha podido matar? Creo que se ha matado con su propio misil, puede ser No sé Ha sido rarillo, ¿eh? Ya sabéis, chavales Like Bueno, no podéis darle like en directo Pero bueno Bueno, queda este hombre, chavales Eh... Que le diría que se suicidara Porque es un poco aburrido esto, ¿no? Tenía que esperar ahora Pero bueno Vamos a dejarle una oportunidad A ver si a ver qué pasa ¿Qué hacen, tío? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Va, pero es que como que giran No sé qué Creo que... Ahora veremos a ver qué pasa En la siguiente ronda En el otro equipo A ver qué es lo que le pasa En el otro equipo Porque tarda muchísimo en subir Ojo Ah, para casita Bueno, amigos Eh... Importante, por favor No palmarla los primeros Es lo único que pido No palmarla de los primeros, tío De verdad Chavales Yo lo voy diciendo En la siguiente ronda Yo no voy a ir el primero, ¿vale? Ahora en el equipo de los coches Por favor Dadle todos caña a vosotros Y los que se queden conmigo Lo siento Pero voy a tener que expulsarlos De la crío de verdad Porque es que como La palma otra vez El primero Es que me pongo a llorar, tío Así que por favor Coged todos vuestros coches Y vais para adelante Y vais a tope, ¿vale? Yo me voy a quedar un poquito Traque y voy a salir De los de atrás O sea Que me da Yo siempre salgo del primero Siempre soy De los primeros, tío En fin En fin, amigos No hay turbo Amigo Amigo Vale, por eso Tardaban tantísimo En subir Y es que no hay turbo Al parecer Bueno, en fin Vamos allá, amigos Equipos de los characters A ver qué puede hacer Paquito por aquí Eh Cogería un trailer Pero no lo vamos a coger No lo vamos a coger Ni de coña Venga, chavales Dejo ahí que vosotros Hagáis vuestras cosillas Vale Vale Me voy a quedar con los nombres Voy a pulsar los de la crío Ahora Vale Vale Ya tengo los dos nombres ¡No se han ido rápido! Se han ido Se han ido corriendo Se han ido corriendo, amigos Se fueron corriendo Los chavalingos Vale Pero, chavales Dale, por favor Madre mía Vale Vale Cerramos aquí un poco O sea, por favor Venga, con calma Con calma Con calma Va, va, va Va, va, va Girito aquí A la derecha No se lo espera Ni Dios ¡Vamos! Venga, ya Y pasa Acabo de marcar gol O sea Me ha recordado esto Cuando jugaba al fútbol En la playa Con mi primo Y poníamos dos zapatillas Y teníamos que meter La pelota por el medio Pues yo he sido la pelota Y los dos suscriptores Eso Las zapatillas Hermano Que no puedo subir He pasado por el medio De dos Pero a un centímetro De cada uno ¿Se puede ser más desgraciado? Y yo, pero subí Esto es súper rápido, tío Yo no sé por qué La gente tarda tanto, la verdad ¿Cuántos quedan? Hemos matado solamente Ah, no, no Hemos matado un montón Ostras, sí, sí Hay que hacer aquí Uno parafernal Quedan cinco, chicos Nosotros somos bastantes Chavales, por favor Venga, le damos Le damos, por favor Chavales, venga, vamos Vamos, vamos Vamos, bro Vamos Eso, venga Vale, vale, vale Van muchísimo delante mí Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Madre mía, de verdad Es que a un centímetro De reventarle la rodilla O sea, a un centímetro De dejarlo sin menisco Y yo, pero a un centímetro Loco, de verdad Qué mala suerte Hermano, en serio A un centímetro De mandarlo para el hospital Pero nada No lo mando, tío Ostras, así se va Así se va mucho más rápido, niño Así se va mucho más rápido, niño Vale, vale, vale Hemos descubierto una manera De subir más rapidillo, amigos Eh, somos 4, 5, 6 6 para 3, eh Somos el doble, pero claro Ojo Vamos Somos el doble Venga, va, va No, no, dale, bro Dale, 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 dale Ahí estamos Vamos a ir Vamos a ir detrás de este hombre No lo vamos a dejar solo, hombre Ostras Ay, pero por favor Pero por favor No, mira Mira, no me voy a poner triste Porque al menos sé Que el deo meñique Se lo he roto El deo meñique Se lo he roto El deo meñique Ese, ese, ese Suscriptor no tiene deo meñique Así de claro te lo digo Deo meñique no tiene Deo meñique no tiene O sea, el deo meñique Se lo he reventado Así de claro El deo meñique le metí un guantazo Que, que vamos Lo he dejado sin deo O sea, así de claro Hermano, por favor Es que se puede pasar Marrozando, tío Amigo, tú, tú, tú dale, bro Tú dale, tú no te preocupes Por mi hermano, de verdad Venga, venga, pero ¿Cuántos coches somos? Ya cojo un trailer Vale, queda uno, queda uno Es el momento de coger un trailer Y revintarlo, chavales Por favor, no lo matéis Dejádmelo a mí, chavales Por favor Esperad, espera Que yo cojo un trailer Por favor, no lo matéis No lo matéis Por favor, no vayáis Pero no, ahora Ahora que os digo que no vayáis No vayáis Cogemos todos un trailer Todos un trailer, chavales Todos un trailer Por favor, dados la vuelta Todos un trailer Todos un trailer Todos un trailer Vamos a poner todos juntos Por favor, venid No, es el avaliar Es el avaliar el que se ha ido Chavales, pillad todos un trailer Un trailer, loco, no El Liberator, no, hermano Un trailer Pillad un trailer Yo sabía Ya, sí, sí, ya lo sabía Es que, es que de verdad Es que tengo una suerte Tengo una suerte de mierda De verdad Quiero planear algo guay Con los suscriptores O pa' una vez que digo Que se queden conmigo Y se van todos Respira, Dani Respira, hijo De verdad Respira, respira Porque es que de verdad Yo de verdad Que mierda de vida Que mierda de vida, tío De verdad Es que no me sale No me sale nada bien Nada me sale bien, tío Lo máximo que consigo Es romperle el dedo Meñique a un chaval Le digo a todo el mundo Que hagamos la épica De ir a todo el mundo Contraerle a reventar Al chaval Nadie me hace caso De verdad Bueno, chicos Estoy dilteado Estoy dilteado un poco, eh Un poquillo dilteado Así que estoy Bueno Eh Jeje Vamos allá, hermanos Por favor Yo quiero que salga bien La verdad Me gustaría Me gustaría ganar ¿Sabes? Me gustaría ganar, chicos A mí me gustaría muchísimo ganar Vamos a disparar Todos arriba, chavales Todos disparando arriba Por favor Todos disparando pa' arriba Por favor El que se me ponga delante Literalmente lo expulso De la vida No de la vida, tío No me fío, eh No me fío aquí de nadie Van, chavales Dispara Todos pa' arriba Todos pa' arriba Ahí, ahí, ahí Se vale, vale Buenísimo Muerto, muerto Bien, bien, bien Chavales Seguimos bombardeando Seguimos bombardeando Que no pare la fiesta Se lo come, se lo come Muerto, muerto Vale Lo mataba yo también, eh Lo mataba yo también Lo mataba yo también Seguimos, seguimos bombardeando Seguimos bombardeando Chicos, GG Viene, viene un montón Viene un montón Bombardein, bombardein, bombardein Bombardein, bombardein Reventadito, reventadito Reventadito Ganamos la ronda, chicos Va, va, va Seguimos, seguimos bombardeando Va, va, tranquilidad Viene otro, viene otro Bombardein, bombardein, bombardein Uf, casi Ese se lo come No Hostia, que me mato yo solo Vale, creo que quedamos muy poco, eh Quedamos muy poco, chicos Tengo un poco de caca, la verdad Quedan ellos Hostia, quedan un montón Chavales, ¿cuántos somos? Vale, somos cuatro Vamos a rezar un poquito, chicos Y que sea lo que Dios quiera, eh Que sea lo que Dios quiera, la verdad Echa el temario delicado Voy a pillar más cohetas Aunque ya vienen todos, eh Chavales, por favor Bombardeamos, bombardeamos Va Bombardeamos, bombardeamos Venga, bombardeamos ya Bombardeamos ya Que ya vienen Ostras, están todos arriba, eh Espérate, que están todos arriba y no vienen, tío No sé qué les pasa Están cagados Bombardeamos, bombardeamos Bombardeamos, bombardeamos Vale, vale Ah, tío, es que vienen todos a por mí Los tres a por mí Es asqueroso Es asqueroso Da asquete, tío O sea, da ¿Lo habéis visto, no? O sea Mis tres compañeros aquí O sea, mira La plataforma, ¿vale? Tres compañeros míos aquí Tres aquí, eh O sea, que se me cae un tendón cogido del dedo, tío Tres aquí Y yo aquí solo Los tres coches vienen a por mí O sea Poto aquí Poto aquí en medio, tío Bueno, qué asco, ¿no? O sea, da un poquito de asco, la verdad En fin Bueno, pues vamos a perder Vamos a perder, que lo sepáis Son seis contra dos O sea, es ese, es ese Es ese en el chat Chicos, es que no tiene sentido O sea, porque obviamente Tú vas a ir donde hay más gente ¿Sabes? O sea, claro que si vienen a por mí Es por el Focus, amigos Por el Focus Por la chupaca mareada Pero bueno Es que no me voy a En plan No debería de Ostras, que le acaban de meter a ese chaval Por favor Que En fin Se ha unido con el coche La que te van a meter, primo La que te van a meter, hermanos Venga, solo En plan, voy a dejar de quejarme por eso Porque Yo que sé Jamás Podré controlar eso, ¿sabes? Lo que tengo que hacer Es ir haciendo limpieza en la crew De en plan La gente que va jugando bien La voy dejando La gente que veo que hace mucho Focus La expulso En plan Así, ¿sabes por qué? Si no, es un poco complicado En plan Complicado ganar, ¿no? Sino que quede guay La partida, ¿sabes? 2-1 para ellos Nos tocan el equipo de los coches Y pido encarecidamente A mis suscriptores Que por favor Avancen Avanzad, por favor Avancen Avancen, por favor Gracias Va, chicos Hay que ganar esto Hay que ganar esto Y lo suyo sería Ganar esto Y ganar la siguiente ¿Sabes? Eso sería lo guay Lo chulo Lo bonito Lo increíble ¿Sabes? Lo mega epicardo Sería bonito, tío Sería bonito La verdad Así que venga Vamos a intentarlo Yo sé que mis suscriptores Van a ser muy buenos jugadores Y todos van a avanzar Y no se van a quedar ninguno conmigo Es algo obvio y evidente Que sí Eso es Muy bien, chavales Muy bien Venga, venga, venga Avanzamos, avanzamos Vamos Todos juntos, chicos Todos juntos Vamos, vamos, vamos Todos juntos Todos juntos Vamos, vamos, vamos Me quedo aquí frenado, primo Me quedo aquí frenadito Que bajen todos Eso es Y ahora vamos nosotros Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Nos pegamos aquí a la izquierda Ahora giramos súper para la derecha Ahora giramos para la izquierda Y vamos a ir a por estos dos Cae uno, vale Ha caído uno, ha caído uno Ha caído uno, ha caído uno, primo Ha caído uno, hermano Para tu casa Mira, me lo llevo de regalo Me lo llevo de regalo Me lo llevo de regalo, amigos Me lo llevo para ponerlo En la estantería de mi cuarto Pero qué está pasando, tío Pero qué tipo de Qué tipo de sustancia Se ha bebido hoy mi GTA, tío Hermano, qué pasa, tío Porque, pero Hermano Que no se me Que no se me Loco Pues nada, amigos Me lo llevo de regalo, chicos Me lo llevo Que no, que no Que por mucho que me choquee Este chaval ya se viene conmigo Que cojones, tío Pero, hermano Que va todo volcado el chaval, eh Este se ha bebido Uy, uy, uy Nos revientan Ay, casi Pero, hermano Nada, no entiendo nada, tío Nada tiene sentido en la vida Ahora mismo, tío Ahora mismo nada tiene sentido En la vida, chicos Mi colega Mi colega, chavales Mi coleguita Mi colega, hermano Nos ha unido un bug de GTA Qué bonito, eh Qué historia de amistad más bonita, tío Nos unió un bug de GTA Increíble Tú imagínate el que entre ahora mismo al directo, eh Tú imagínate el chaval que dice Mira Típico chaval que se llama Pablo Y dice Ostras, acabo de terminar el cena Mira, Dani Reyes está en directo Voy a entrar Y llega Pablo aquí al directo Y me ve a mí con un chaval aquí arriba Bailando reggaetón Perreándose al aire Mira, toma Bebesita Cuba Ella quiere beber Ella quiere bailar Toma, toma No veo la de hoy No quiero vida Espectacular, tío Espectacular Espectacular bug Vale, chicos Vamos Vamos, Antonio Se va a llamar Antonio, ¿vale? Mi colega Antonio ¡Antonio! Antonio, lo hemos matado No sé si lo hemos matado, Antonio Antonio, mira Te voy a decir algo, ¿vale? En plan Si tú ves que yo no llego O sea, que no lo matamos Tú coges, tira los brazos Y le meto un bocado en el cuello ¿Vale, Antonio? A ver si, a ver si conseguimos matar A todos los que quedan Va, Antonio Ya sabes Tú, atento ahí A ver si tiene que agarrar a alguien Mételo un bocado en la cabeza Pero que lleva aquí media hora el chaval Pero que Bueno, imagínate también el chaval O sea, el chaval que sea este Que esté en su casa Que acaba de morir En la partida Y de repente se me queda A mí colgado en el coche ¿Sabes? El chaval estará flipando Estará diciendo Hermano O sea, ¿qué pasa? Bueno, queda uno, chicos Queda uno ¡Ah, es la del 3! Venga, vamos a hacer la del 3 Vamos a hacer la del 3 Venga, va Todo el mundo con... Bueno, entonces Ha sido un placer, hijo Ha sido un placer, hermano Que te vaya bien Bueno, espérate A ver si me deja este chaval Coge por delante Venga, todos contra él, chavales Pero, bro, cuidado Va, va Todos contra él Bueno Bueno, espérate Espera, espera, espera Que todos a la vez Por favor, todos a la vez Y revintamos al chaval, eh Todos a la vez, chicos Va, va, va Vamos, vamos No, espérate, espérate Que se me ha olvidado Que se me ha olvidado Que soy bobo Que soy bobo Vamos, vamos, vamos Todos a por el chaval Todos a por el chaval Nos lo comemos Nos lo comemos, niño Nos lo comemos Nos lo comemos Vamos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Nos lo comemos Cuidado Que viene el primer cohetazo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Nada, chicos O sea, esto acaba O sea, posiblemente No hayáis visto nada más surrealista En mi canal Desde que Desde que hago directo De GTA Desde que juego a GTA Creo que nunca jamás habéis visto Algo más surrealista O sea Me llevo todas las rondas Con Antonio Aquí delante mía Pegándole boca a los chavales Y cuando terminamos Decidimos coger todos Un trailer Y acabar con el último suscriptor Que queda Aplastándolo Pero completamente O sea En fin Bueno, chicos De verdad Le mandamos un saludo Desde aquí a Antonio Y los recordaremos por siempre En qué momento En qué momento Se me queda un chaval En el parabrisa Colgando, tío Es que yo creo que Le ha cogido un pellizco El parabrisa Con los huevos Y se ha quedado ahí Ya el chaval colgando El chaval ha dicho Yo de aquí no me voy sin mis huevos Y se ha quedado ahí Pues ya colgando Para siempre Increíble Increíble Bueno, amigos Estaría guapo Con esta ronda Chavales Yo de verdad Confío en vosotros Por favor Vamos a marcándola ¿Vale, chavales? Yo sé que Que podemos hacer grandes cosas Tío Yo sé que podemos ganar Sé que podemos conseguirlo Por favor Que nadie se ponga adelante Vamos a coger cada uno En su sitio ¿Vale? Vamos, bombardeamos Ahora que somos muchos Hay que aprovechar, chavales Y bombardear ¿Vale? Ostras, que vienen ya Que vienen ya, loco Vale, vale Voy a cambiar de Pone por aquí Bien, 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 chavales Bombardeamos, bombardeamos Bien, 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 bien Creo que están cayendo, eh Le he dado, le he dado Ostras, pensaba que le había dado Creo que le he dado, eh Tengo un montón de caca, eh Creo que Ostras, que tío Que estoy esquivando todo el tiempo Que vienen todos a por mí Asqueroso Es buenísima, loco No lo he matado No lo he matado Falsísimo Vale, 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 vale Vale, bien, chavales Bien, a ver Bueno, tú sabes, bien Quedamos cuatro Y ellos son Ostras Son ocho, eh Son el doble, chicos Pero bueno Hay que apretar el culo, tío Y tirar para adelante, hermano Hay que apretar el culo Y tirar para adelante, hermanitos No, no te pongas delante, bro Hermano ¿Está bien dando trolearme Este chaval, o no? Eh, bro Por favor Nah, estoy dando Chicos, por favor Dejad de trolear Chicos, por favor Madre mía Vale, vale, vale Nada, van a venir Van a venir Van a venir hasta mi perro Por mí, eh Vale, vale Lo he matado, lo he matado He matado a un hombre Ya era Tampoco me iba a durar mucho La felicidad Ya sabéis cómo funciona esto En plan Yo cuando me pongo feliz en GTA Automáticamente el GTA Me hace Carme en la boca Y ya está, ¿sabes? Pero bueno, al menos Mata a uno Bueno, chicos Esto está perdidísimo Está perdidísimo Quedan dos Quedan uno F en el chat Uno contra siete O sea, amigo Te van a meter O sea, te van a meter La de La de la Tum Bueno, espérate Creo que ya ganan Los del otro equipo, ¿no? Amigo Es que te van a meter La de la Tum, loco Es que Nah, si ganas Chagrego, bro Si ganas Chagrego, hermano De verdad, si ganas la ronda Te agrego, ¿eh? Si ganas la ronda La agrego, tío La agrego Sí, claro Bueno, no voy a decir eso Porque después la gente Se intenta quedar hasta el final Para que yo la agregue No, no, no No te agrego, bro Pero te van a meter La de la Tum igualmente A ver, confío en ti Bueno, no confío mucho Sinceramente, la verdad ¿Para qué nos van a meter? Uno contra siete Está complicado Uy, chaval Este Es que no vienen los coches Creo que le van a hacer la del Se la van a hacer Se la van a hacer Se la van a hacer Le van a hacer la del trailer Le van a Le van a hacer la del trailer Le van a hacer la del trailer Creo yo, ¿eh? Le van a hacer la del Ahí vienen Ahí vienen La del trailer Madre mía, la que te van a meter La que te van a meter, Juanito Madre mía, Juanito La que te van a meter, hermano Oye, pero de momento se ha jalado un trailer Y no le ha pasado nada, ¿eh? ¡Ojo! Tío, pero la peña parece que no lo quiere matar ¿Qué pasa de repente, tío? Bueno, espérate, como ganemos yo aquí Me pongo a aplaudirle No, no, me pongo a aplaudirle, la verdad Bueno, bueno, que viene otro trailer Ostras Bueno, ya está, lo han dejado Sin sentimientos, es que le han quitado todos los sentimientos Al chaval, partida perdida Efectivamente Mira, me da igual haber perdido la partida porque esto ha sido fantástico O sea, lo que acaba de suceder ahora mismo aquí, chicos, ha sido fantástico O sea, no, no, ha sido espectacular Ha sido espectacular O sea, ya está Ha sido la mejor actividad que hemos jugado en nuestra vida De GTA, así de claro